Hola amigos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde se encuentren, le habla su amiga Magi Cosmo. Aquí les tengo un horóscopo para la semana que viene, para la primera semana que comienza el lunes, la primera semana de mayo. Felicitaciones a los signos de Tauro que cumplen año este mes. Entonces, vamos a empezar, yo les voy a hacer un horóscopo aquí, va a ser el horóscopo de los ángeles, de los ángeles. Este horóscopo va a ser supremamente acerca de los mensajes, específicamente mensajes y como decir, advertencias positivas a cada signo. Va a ser el tarot de los ángeles, el horóscopo de los ángeles. Y entonces vamos a comenzar con el signo de Aries. El signo de Aries me dice lo siguiente. El signo de Aries me dice lo siguiente. Aquí dice, dice en inglés, no tienes nada que temer, Aries, esta semana. No tienes que temer a nadie. Pero asegúrate siempre de hacer las cosas de una forma con buena energía y todo vendrá a ti. Y la otra dice así, porque yo soy Aries, entonces por eso saco dos cartas. Entonces aquí me dice, esta carta me dice. Aparte de nada hay que temer y siempre te tienes que arriesgar, pero en la parte positiva, por ejemplo, si quieres comenzar un nuevo negocio tuyo, comiénzalo. Arriesgate que vas a lograrlo. Y entonces la segunda carta que dice, velo todo con los ojos del amor. Este angelito te dice, que lo veas todo con los ojos del amor, que no veas las cosas con ojos de odio, con rencor. Todo verlo en armonía con el amor, que eso es lo que todos necesitamos, amor y compasión. Después me sigue el signo de Tauro, el signo de Tauro me sale super, pero ahí, clave. El tiempo perfecto, tiempos perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Me dice aquí en la carta de Tauro. Ahora me dice en la carta de Géminis. Me dice aquí la carta de Géminis. Me dice, tienes que tener mucha confidencia. Tienes que ser segura de ti misma, seguridad en ti misma, en lo que vas a emprender esta semana. Si estás en la búsqueda de un trabajo, si vas para una entrevista, sé segura de ti misma y de las preguntas a las que debes responder. Si sé confidente en una relación, proponga a tu pareja discretamente, pero también directamente. Y en qué es lo que tú quieres de esa relación. Te estoy diciendo la relación de pareja, emocional, etc. En todos los aspectos. El signo cáncer me dice, todos los sueños, todo lo que tú sueñas, pero todo lo que tú sueñes se va a materializar. Sueña en grande. Daydream. ¿Qué quiere ser daydream? Sueña en grande, sueña en grande y eso se te va a materializar esta semana. Nunca atrae la ley que se llama, atrae lo bueno, lo positivo y aplica la ley de la atracción en tus asuntos personales, de trabajo, de todo lo que se refiera a lo económico, a tus ideas, a los estudios, etc. Después me sale el signo Leo. El signo Leo está muy bien aspectado esta semana con Cupido, con el ángel del Cupido. Con el ángel del Cupido. ¿Quién es el ángel del Cupido? San Valentín. O sea que Leo, los solteros o solteras van a encontrar pareja esta semana y algunos pretendientes, mujeres y hombres, atentos, Leo. Los Leo siempre son tan coquetos y en cualquier momento te vas a topar con una persona maravillosa que te va a poner el destino ahí. Puede ser en el trabajo, puede ser que una persona te lo va a presentar o te la va a presentar, etc. Y seguimos con el signo de Virgo. Virgo me dice la ley de la atracción, el ángel de la ley de la atracción. Piensa también, como se lo dije a Géminis. Piensa y a los otros signos también le cae esta ley de la atracción. No solamente a Virgo. Dice, piensa y atrae lo bueno. Si piensas en grande, lo vas a atraer. Si piensas, nunca pienses en chiquito. Nunca pienses en cositas pequeñitas. Piensa en grande y lo manifiestas y lo lograrás esta semana. Después me llega la carta de Libra y me dice que Libra está muy bien aspectado esta semana en los negocios. Y no solamente en los negocios. Aprende a ser tu propio negociante, tu propio administrador en todas circunstancias. No nada más en la vida del trabajo, sino también aprende a tú mismo defenderte. Defenderte a negociar con las personas en todo tipo de ámbito. Después me dice la carta de Escorpio. La carta de Escorpio para esta semana me habla de cambios de dirección. Cambios de dirección. Mira esos angelitos ahí, cambios de dirección. ¿Qué me quiere decir este angelito de cambios de dirección? Me quiere decir que tienes que elegir entre... Nosotros en la vida tenemos dos caminos, el bueno y el malo. Y tenemos el del medio también. Tres caminos, pero casi siempre nos tenemos que llevar o por la derecha o por la izquierda. Tú decides, Escorpio, esta semana cambiar el camino. Pero siempre cambiando tus decisiones con mente muy, mente muy con sanidad y con mente muy clara. No te vayas ni te guíes por las personas que te dan una respuesta negativa. Siempre guíate por las respuestas positivas, por las personas positivas y aléjate de las personas tóxicas. Por eso te digo, cambia la dirección. No, si estás en un lado incorrecto, pásate de bando, pásate de equipo. Si estabas en el lado de allá, que es el lado malo, pásate al lado bueno. En los medios, los medios no son... Miren, nosotros estamos guiados por el yin y por el yang, por el sol, por la luna, por lo blanco y por lo negro. Siempre existe el camino del medio. Pero el camino del medio quiere decir un camino neutral. El que calla, otorga. No calles, no otorgues. Vete por el camino que es el camino, el camino a seguir. Lo legal, lo bueno, lo positivo. Y aléjate de todo lo tóxico y todo lo negativo. Ahora tenemos para Sagitario. Para Sagitario de esta semana, a veces tienes que sacar tu corazoncito de niño. A veces todos, todos tenemos un niño dentro de nosotros. Tienes que sacar ese corazón de niño. Tienes que dejar, tienes que jugar, tienes que hacer chistes, tienes que reírte. Tienes que gozar la vida, tienes que salir a un parque. Tienes que salir a una playa. Tienes que despejarte la mente. Seas de la edad que sea. Ve todas las cosas como un chiquillo. No veas las cosas tan complicadas. Para los niños nada es complicado. Nada lo ven feo. Así sé tú, Sagitario. Después me habla de Capricornio. Capricornio te dice algo muy importante. Enfócate en el servicio a los demás. No te enfoques tanto en ti y en lo material. Enfócate en lo que necesiten los demás. Lo que necesiten un consejo. Lo que necesiten que, por ejemplo, le brinde una limonada. O los que necesiten un cariño como tus hijos, como tus hermanos, tus familiares, o tus amigos más cercanos, o tu mujer. Dedícate a servir. A servir de manera, de manera grata. No esperando de los demás nada a cambio. Porque el Capricornio es un poquito metido en sí mismo. Capricornio y muy frío. La gente de Capricornio es muy fría, déjenme decirle. No es por nada. No es por criticar. Porque este horóscopo aquí es positivismo y advertencia. Y, como decía, advice para todos en general de los ángeles. Directamente de los ángeles que les avisa. Acuario, me dice, dedícate, dedícate a, y enfócate también en tu trabajo, en tus deberes. No te salgas de tu camino real. Dice, steady progress. Steady progress, quiere decir, dedícate a lo que estás haciendo ahorita. Enfócate. Si tú estás haciendo un cuadro, si tú estás pintando un cuadro, una obra de arte, dedícate a esa obra de arte. Si tú estás creando, dedícate a esa creación. Y no te distraigan. No te dejes que te distraigan las demás personas. Si tú estás meditando, dedícate a la meditación. Si tú estás en un momento haciendo ejercicio, dedícate al ejercicio. Después me dice, piscis, piscis, me dice, aciertos. ¿Qué me dice este ángel aquí, femenino? Pero es para masculino y femenino. Este ángel me dice, a piscis, me dice, ¿qué acertarás en muchas cosas? Esta semana, lo que tú pienses, lo que tú decretes, eso se va a dar. Y la intuición que tú despiertes, esa intuición, ponla en práctica. Si tu intuición te dice, no vayas a esa cita con esa persona, escúchale a tu intuición, a tu subconsciente que te dice, no vayas a esa cita porque algo puede pasar ahí. O si tu intuición te dice, haz el negocio con esta persona, haz ese negocio porque acertarás. O si tu intuición te dice, cuéntale eso a esa persona que es tu mejor amiga o tu mejor amigo, cuéntale eso para desahogarte. Si tu intuición te dice, no cuentes nada, no digas nada. Nos tenemos que dejar llevar a veces por nuestros instintos. Esto ya es general para todos los signos. A veces, por ejemplo, yo en esta semana tuve que hacer una diligencia. Perdón, tenía que hacer una diligencia. Y era algo que era una cita médica, imagínate ustedes. Y yo tenía que ir a esa cita médica, ¿verdad? Y yo no sé por qué, yo no quise ir. Yo no quise ir. Y es una cita médica normal, un chequeo. Y no quise ir. Y no por miedo porque yo ya había ido, ya yo me había hecho mis exámenes y todo, de sangre y todas estas cosas. Pero yo no sé por qué. Yo dije, y eso que era en la mañana, yo dije, no, yo no quiero ir. No se me da, no es que me da pereza, no sé, siento que no quiero ir. Y listo. Cuando yo siento, no sé, no, no era que iba a pasar nada. Pero tal vez ese día no era el día preciso para que yo saliera. Como decir, no es que me iban a decir nada, o me iban a hacer nada, o me iban a hacer nada negativo, acércame de salud, nada. No me vi que tenía que hacer eso ese día, pues. Y así fue. No fui, ya, y lo haré otro día, y ya, y así. ¿Por qué? Porque yo me guío por mi corazón, por mis sextos sentidos, por mi intuición. Y cuando algo me dice, no salgas con esta persona, no salgo con esa persona. No vayas a tal lugar, hasta el supermercado. A veces yo tengo que ir a comprar un café, tengo que comprar pan, tengo que comprar lo que sea, huevo, lo que sea. Y algo, no sé, estoy ya preparada para salir. Y algo así me sale, algún pensamiento. Y yo me friso, yo digo, me quedo aquí en mi casa y listo. Y puede ser las 7 de la mañana, señores. Puede ser las 10 de la mañana. Puede ser en pleno día, al 2, 3 de la tarde. Y yo me quedo estática, sí. Claro, cuando tú vas al trabajo, tú no puedes estar faltando al trabajo. Más sin embargo, si es un trabajo que tú trabajas, obertay, que es un sábado o un domingo, que te mandan a trabajar. Y tú quieres trabajar y vas con todas tus ganas a trabajar, perfecto. Pero si tú no te quieres levantar un sábado o un domingo, porque tienes una mala, tienes un pálpito en tu corazón. No vayas, porque eso quiere decir que algo puede que pase, algún accidente o algún percance dentro de tu sitio de trabajo. Claro, que nosotros estamos acostumbrados de lunes a viernes a ir a trabajar. Los que trabajan de lunes a viernes, pónganse de 8 de la mañana a 9 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. Eso ya es un hábito que nosotros hacemos todos los días. Y no podemos dejarlo de hacer. Pero hay días de días que hay cosas que no son, no son obligadas, que las tenemos que hacer. Y si nos viene un mal pálpito o una intuición, algo, por favor, no lo hagan. Porque o van a discutir con alguien, o van a caer en una discusión, o puede que tengan un accidente. O hasta se pueden caer también. Entonces mejor es decir, bueno, nos quedamos en la casa mejor. Pero si yo no te lo estoy diciendo que lo tienen que hacer siempre. Pero si cuando tengan, si un pálpito, algo, un sexto sentido. Por eso esta carta dice, para los pisos de acertación. Puede ser en parte positiva o en parte negativa. Pero siempre nosotros tenemos que estar concentrados en la parte positiva. En las buenas energías para atraer, para atraer lo bueno y las buenas vibrazones. Bueno, y aquí los dejo con este horóscopo. Espero que les haya gustado este horóscopo positivo de los ángeles. Las advertencias de los ángeles para esta semana. Este es un horóscopo diferente. Este es el aviso de los ángeles. Este es más positivo. Estas no son cosas negativas, la mayoría, ¿no? No hay nada negativo. Es un horóscopo y es un oráculo muy lindo de todos los angelitos. Que dan un mensaje para esta próxima semana. Bueno, aquí les habló su amiga Magicos. Espero que les haya gustado este horóscopo. Y seguiremos con ustedes. Si quieren alguna consulta, por favor comuníquense conmigo al teléfono. 1-3-4-7-4-8-1-7-9-6-5. 1-3-4-7-4-8-1-7-9-6-5. Las formas de pago conmigo son PayPal, Venmo y Cash App. Ustedes pueden bajar esta aplicación. Son gratis, son muy fáciles de bajar. No tienen ninguna complicación. Tengo unas ofertas en las consultas. Muchos besos, muchos abrazos. Los quiero mucho. Les habla su amiga Magicos. Cosmo.